... Sergio, ayer hubo sesión, ¿cuáles fueron los temas que se trataron? Bueno, aquí tengo justamente el orden del día. Después de la lectura de la sesión anterior, se le hizo una nota del señor Reinaldo Sirioni, donde presentó que tiene intenciones de un nuevo emprendimiento, que es justamente la recolección de los residuos no orgánicos que todas las empresas que tienen contenedores, que depositen en un predio que él ha alquilado por varios años, y él piensa ahí comercializar ese tipo de residuos. Y en el futuro nosotros podríamos llegar también a darle los residuos que nosotros consideremos que son no orgánicos para que él también los pueda comercializar. Pero todo eso está atado a una gestión que debe realizar el municipio para que esté autorizado la actividad. Así que tendrá que hacer por mesa de entrada, después con Mauge Bacheli, que es la encargada de este tema, tendrá que presentar todos los papelerías y los requisitos que corresponden para que él pueda iniciar este tipo de actividades. Y nosotros después lo consideraremos y trataremos de aprobarlo o no. Nosotros consideramos que está bueno que él haga ese emprendimiento, nos facilita a nosotros la solución de un problema que tenemos hoy, y bueno, esperemos que él reúna todos los requisitos y que podamos facilitarle esta actividad de este nuevo emprendimiento. Después en el punto número 3, está el proyecto de ordenanza modificando la ordenanza tributaria. Ahí había una cuestión de los nichos, los terrenos, del cementerio, había varias cuestiones que sufren una modificación, un aumento en el costo, y bueno, eso quedó ahora, hemos pasado la comisión a cuánto intermedio, que era una situación no muy frecuente, bueno, esta vez lo hemos hecho, dado que nos queda poco tiempo para realizar las reuniones, porque si no después tendríamos que llamar extraordinaria, y el viernes estaremos dándole continuidad a esta reunión, y se va a tratar específicamente este tema, como así también el presupuesto de la municipalidad, presupuesto 2013, está atado a esto también, y estaremos el viernes charlándolo y tratándolo de resolver. En el punto número 4, había un pedido de informe sobre el tema del incendio del basural, allá por hace varios meses, hace aproximadamente un año, y bueno, ahí llegó el pedido de informe, yo he ampliado la información, y bueno, aparentemente ellos ahora le van a dar lectura, pero por el momento, fueron informados de todo lo que ha acontecido, nosotros no hemos firmado ningún acuerdo, para indemnizar al propietario del campo lindero que se incendió, así que cuando se llegue a la charla final, a un entendimiento, esto tendrá que pasar por el consejo para que lo aprueben. Después también, un proyecto, hay algo de la sociedad italiana, que eso era algo que ya se venía tratando para terminar, para que puedan escriturar, hay un camino que en este momento es un camino rural, que pasa a ser de propiedad de la sociedad italiana, por consiguiente, ahora el camino va a ser por la 18, y de ahí después retoma, una vez que termina el loteo de la sociedad italiana, retoma nuevamente el camino como corresponde. Eso fue aprobado anoche. ¿Qué teníamos de más? También se pasó un informe sobre cómo está avanzando el tema del figurífico, aparentemente Mirko y Toti han quedado muy conformes con la información que se dio al respecto de cómo están hasta este momento la construcción y las decisiones que se van a ir tomando para poner en marcha el figurífico, es un tema problemático que se está trabajando y mucho, que en algún momento, bueno, llegaremos al final hasta ponerlo en marcha como todos aspiramos, vamos a tener en las parejas una nueva actividad para diversificar el trabajo, esta es una de ellas, donde a lo mejor en una de esas las mujeres también van a poder tener mano de obra ocupada, es una actividad que le posibilita mucho a las damas que puedan trabajar, y tenemos mucha esperanza en este emprendimiento. ¿Y para cuándo se inauguraría el nuevo figurífico? Bueno, eso no te puedo dar fecha hoy porque se está trabajando, vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, en este momento vamos a ir a visitar un figurífico que es municipal y está en marcha en la provincia de Buenos Aires, estamos visitando distintos figuríficos que están actuando, no nos queremos equivocar, queremos apuntar bien para que esto no fracase y para que tenga una actividad plena. Bueno, después también un proyecto de ordenanza solicitando a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas que se asigne a esta Administración el importe de 471.152,83 para ser afectado a gastos corrientes. Esto es un dinero que la provincia no tiene por ley, donde hay una parte que va afectado a compras de maquinaria y demás, y después una parte de eso está afectado a cuentas corrientes, ¿no es cierto? Bueno, es un trámite normal que se hace todos los años y esto es algo que faltaba complementar para que no llegue esa partida. Y después, por último, bueno, es una invitación del Centro Tecnológico CIDETER, al cual se le dio lectura y estamos todos invitados a un acto que va a ser CIDETER. Eso es todo lo que se ha charlado anoche, fue una reunión bastante larga, bastante con mucha charla, porque había algunas dudas de parte de la oposición, tratamos de evacuar las dudas, y bueno, y lo que queda ahora pendiente, trataremos de ver si lo podemos resolver el próximo martes. Creería que sí, si hay buena predisposición, y si no, bueno, alguna parte de lo del viernes pasará para la semana que viene. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de informarle a la gente.